¡Hey! ¿Cómo están? Bueno, eso fue lo poquito que les pude grabar de León. Ahora estamos yendo a tocar a Querétaro y les tengo un tutorial para que puedan entender a un mexicano, pero no a un mexicano cualquiera, a un mexicano que vive en la Ciudad de México, o sea, un chilango. ¿Qué pachuca por Toluca? ¿Qué pedido? ¿Qué onda? ¿Qué vuelves que cuá? ¿Qué trampa? ¿Qué pedo? ¿Qué hongo? ¿Qué hongo? ¿Qué hongo? ¿Qué hongo? ¿Qué hongo? Otro que dice, ¿qué pato mamá cuacuá? Así, ese va con cantadito. ¿Qué pato mamá cuacuá? Una borrachera diría, ando hasta el huevo, ando hasta el queque, ando hasta el ful, como cola de perro, hasta atrás y todo sucio. Eres muy buena también. Bueno, el clásico, ando bien pinche pedo, güey. Para relajarse, relaja la raja, disfruta la fruta. Otro puede ser, tranquitronco. Tirar la barra, también es otro. Es muy común, de repente, acá con los chilangos. Bueno, cuando hueles mal, se le deja acá a la banda, oye, pues te chía la ardilla, ¿no? O estás picoso, ¿no? Estás picoso, cálmate, ¿no? Cálmate. Te ruge el océano, amigo. O también, puedes decir, como dice el buen George, cambiar el agua a los peces. Berrinches, personas caprichosas. No tires la Barbie, ¿no? O tira la Barbie, o ¿por qué tiras la Barbie? ¿Qué te pasa? Hay otra muy común que se ocupa, cuando vas hablando con los compas, y uno no aguanta la carrilla, le dices, sin Yolanda, Mari Carmen. No te agüites, güey. Ando grillo, ando tizo. Ando bien Gryffindor. Ando bien Gris. Ando bien Grifo. Grifo. Pacheco. Gris. Hasta la madre. Pobre madre. Para todos es la pobre madre. Estás en la Ciudad de México y no tenés nada para fumar. Aquí te vamos a pasar unos tips para que no la pases tan mal. Ok, si un día tienes acá ganas de fumar y, pues bueno, no sabes cómo acercarte a la banda, pues le puedes decir, oye, carnaval, pues sácate Zacatecas, ¿no? Zacatecas, sácate la bacha, sácate la marisca. Las aves. Fácil, sencillo. También puedes ocupar la de mochilas para los cuadernos, la de Zacatlán de las manzanas y la famosa comparte, ¿no? Ponte la del Puebla, también dice mucho aquí. Ándale, ándale, ándale. Sacatito pa'l conejo, ¿no? Sacatito pa'l conejo. Móchate. Camarle las patas al diablo. Es el verbo, ya que la sacaron. Bueno, cuando quieres fumar, pero pues no es en un porro, pues te acercas y dices, sácate unos pippens, ¿no? Scotty Pippens. Por Scotty Pippen, claro. Cuando le vas a invitar acá a la banda algo acá para fumar, le dices, pues vámonos pa' que martita, ¿no? Pa' que martita. Luego vas a comprar y dices, vámonos con Héctor, ¿no? Luego vas acá a invitar, pues te dame un rai patizapán, patizapán de Zaragoza, ¿no? El que se la sabe va a caer, güey. Bueno, cuando alguien anda ahí hablando de más, ¿no? Y pues, habla de farol, ¿no? Le dices, pues eres un pinche guaguarón, guaguaronazo. Le agregas el lazo para que suene más acá, ¿no? Guaguaronazo. Agresivo. Farolazo. ¿Ves? Deje de tirar el caldo, amigo. No rieguen el consomé. Situaciones policiales. Aquí también hay muchas palabras para definirlos. Pues, ¿sabes qué? Baja que ahí viene la tiranía. Tira, ¿no? La tira. Cuidado, ahí vienen los puercos. Ahí vienen tus tíos. Ahí viene la bestia. Ahí viene el más viejo clásico, ahí viene la chota, ¿no? Marranos, los puercos. Ay, marranos. Ay, marranos. Es marranos. Ahí vienen los marranos. Ahí viene la ratota. O sea, si por ejemplo, viene acá la tira, ¿no? Y tú acá necesitas algo de andar undercover, le dices a la pandilla, ¿sabes qué? Baja las patas, padrino. Avientame un 18, también es buena. Otra, es la más clásica. Echame aguas. Echame aguas. Al tirante, al tirante, ponte al tiro, papá. A ver, bueno, o sea, aquí hay maneras de llamarle a una mujer o a una chica guapa, ¿no? Bueno, sería la más correcta, pues decirle un venadito, venadito sagrado, ¿no? Bueno, así que alto nivel, ¿no? Es para alto nivel, cuando hay alto nivel. Cuando no hay tan alto nivel, pues se dice, ¿sabes qué? Pues un suaderazo, ¿no? Vamos a meternos un suaderazo, que es igual rico, pero pues es un suadero, ¿no? Y ya cuando de plano está así triste la situación, pues ya mejor aplica la de suaperro, ¿no? O sea, me tocó un pinche suaperro, güey, que pues ya ni pedo, pues ya ahora sí que te rifas o te rifas, ¿no, güey? Pues más o menos hay una manera de contextualizar, ¿no? Con todo respeto, claro, con todo respeto para las señoritas. Ok, pues cuando dices, pues vámonos acá, sí, con todo, ¿no? Vamos a echarle ánimo, puedes decir, con Tokio, Japón, con Toño, Pedro y Luis. Vámonos, Ricardo, Ricardo, Pedro, Fabián, o puedes decir, vámonos Toño, Pedro y Luis. O también puedes decir, este, vámonos Riqui, pero también puedes decir Riquitiqui, para que suene más fresón, ¿no? Riquitiqui, vámonos Riquitiqui, Riquitiqui, suena bien, ¿no? Fresón, fresón, te digo. También podemos ocupar la de Arrelulú. Exacto, la de Bambi es un venado y tambor su amigo. Va, 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 va de perro. Va, va de perro. Va, va de ser. Va, va de perro. Va, va de perro. Va, va de perro también, va, va, va. A Wuiwis. A Wuiwis. A Wilson, a Wilson. A Wilson. Y digo, también la clásica, a huevo. Pues cuando te encuentras a la banda que, pues, está medio tonta, ¿no? Pues puedes aplicar acá, pues ese güey es un tete, ¿no? Si le agregas el tetazo, pues ya es así, más cabrón, no sé si está fuerte, ¿no? También puedes decir, está bien toy, está bien toy, eso güey está re toy. Hay unos datos importantes, ¿verdad? Nunca se sabe. A la cabeza le puedes llamar la cholla, la tatema, la chompa. También podemos llamarle a los ojos los oclayos, la buchaca, la boca, patrullas a los pies. Las Baizas. También es importante, pues, bueno, siempre que vienes acá necesitas un lugar seguro para ir al baño, ¿no? Entonces, pues, puedes preguntar y decir, oye, pues, ¿sabes qué? ¿Dónde puedo tirar el topoillo, no? El topoillo o el cacahuatán Puebla, ¿no? Cacahuatán Puebla. ¿Dónde te puedo clonar? Claro, ese es un clásico, ¿no? ¿Dónde te puedo clonar? ¿Quiere ir a clonar? Otra, pues, es, oye, ¿dónde puedo ir a parar unos penales, no? Otra también, refiriéndose a el número uno. Aguanta, voy a ir a tirar el miedo. Porque cuando te sientes bien y todo, pues, estoy Agustín, estoy Felipe y con tenis. Felipe y con tenis. Felipe y con tenis, también, ¿no? Bueno, cuando alguien acá, pues, está muerto, pues, también. Está acostumbrado a decir, pues, quebró el pompa, ¿no? Colgó los tenis. Ya se peta, tío. Chico Faros. Chico Faros, también, como no, típica clásica. Fue con Peter, también. Fue con Peter, ahorita también. Bueno, esto fue todo. Espero que les sirva de guía y que no se encuentren perdidos en la Ciudad de México. Se lo lavan, anda, se lo van a la pandilla. Se lo lavan y guardan el agua para hacer luches. Ya lo dejo. En los sirios.